De Sonora, Sinaloa, pa' retumbar este corrido A los que mueven las drogas, les presiento a alguien querido Conozcan bien a esta persona, que es como el así conocido En expedición arreglada, se me hace que lleva bolsas También cuatro cero glock clavada, pa' los traicioneros en bola Y solo piensa chispearla, mas si se ocupa esa cosa Raro año, fue el 77, se convirtió en año negro Que dio vida a un malviviente, te paso con gran cerebro Carácter tranquilo y fuerte, y ese cuartito a cuadrero Versos que me nacen dentro, a mi estilo el traficante Que sigo demostrando tronaderos, pues ahorita han de escucharme Garantizo afamar lo nuevo, hice el Dios y pa' comprobarles Adicto flipeador de volados, de lo verde transparente o lo blanco Y hasta de los que apuestan las negras, mas rápido el trato va amarrando No importa sumo precio o color, pues respeta al perder o ganarlo Vuelvo a Sinaloa y Sonora, con carreteras enredadas Dejo dicho ahí se ocupan pistolas, con pronto clavo pa' desclavarlas Pues en los negocios de drogas, es difícil saber quien maltrata Despido a los 100 expediciones, su amaestrada bailadora Pues por fin las bolsas escondidas, como igual su humilde persona Para el que sepa como la tira, el así siempre controla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!